DATACONTENT 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 123.120.526.001 Limpieza Default Closet Data Content NLP Payload Entities Type Other Text Todas Relevance 0,213.78034 Disambiguación Type Consumer Good Text Ropa Relevance 0,158.77208 Disambiguación Type Other Text Piezas Relevance 0,10598127 Disambiguación Type L-O-C-A-T-I-O-N Text Tiendas Relevance 0,064493865 Disambiguación Type Other Text Precio Relevance 0,056858543 Disambiguación Type Organization Text Departamento Relevance 0,04846152 Disambiguación Disambiguación Other Text 5,123.120.526.001 Relevance 0,020838194 Disambiguación Type Other Text Limpieza Relevance 0,019831417 Disambiguación Type Other Text Default Relevance 0,015883723 Disambiguación Type Other Text CLI U0 0F3 Set Relevance 0,014131938 Disambiguación Dock Sentiment Magnitud 8,9 Score 0,4 Label Positive Language Data Content Barra NLP Barra Baja Categoría Es Igual A Mayor Que E Música Música